Hello? Hello? ¿Hay alguien en casa? No? Pues yo si estoy, y quiero que pongan mucha atención Siempre tengo algo que decir Esto dice así Bang, sé que te vas, sé que te vas, aquí estoy Me pienso quedar y no me voy Me engordo blanco, a ti te es barato Te rompo la cara y me río un rato Me burlo de ti porque me das mucha pena Aprende a ser un hombre y no una nena Quisiste venir y derrotarme a mi Pero mira chavaquito me hiciste reír Tú no tienes chance Al lado mío, ah, tengo de corriendo Y cruza el río porque si te quedas para discutir Créeme ignorante que tú vas a morir Ya vinieron y levantaron mi mano Y el que ganó fue famoso mexicano Brinca, salta, yo soy el que te va Con la nueve en la mano Tengo permiso porque soy del mexicano Cruzaste la línea y no debiste cruzarla Tú eres un bebé y te siento en mi parda Ahora si te pienso a decirte lo que hay Después que te me dirás Ay, ay, ay Dile que tenga piedad Si esto no es cierto Ya aquí man ya entró Ay, ay Dile que estuve yo mal Perdónenme que estos man se quitó Porque se quitó Ya aquí canto y mató Perdónenme que estos man se quitó Porque se quitó Ya aquí canto y mató Permanente en mi posición Siente contra ajeno y mi prestatación Marinero nos manda donde hay capitán Baile este baile como Locomotion Soy como la movie difícil de matar Soy como el pachino cuando entre en action También le preguno a todas el señal Si no puedes conmigo con que aparentar Siempre analice Piense antes de hacer Hable con base No esté ignorante Si esto no es cierto Ya aquí man ya llegó Dile que tenga piedad Que prevalece y sigue en su posición Dile que estuve yo mal Mira quien esta aquí para ti Si ya volví Mira quien esta aquí para ti Si ya volví Este bebé con el beso stylet Mira quien esta aquí para ti Si ya volví Mira quien esta aquí para ti Si ya volví Mira quien esta aquí para ti Si ya volví Este bebé con el beso stylet 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 Le canta a la guela Pa que la guela se benege muy bien Ok, atent Stylet Le canta a la guela Pa que la guela se benege muy bien Ok, atent Stylet Stylet, Stylet Le canta a la mujer Come tu cuerpo mami Porque ven como sabes Te canta el bebé Y al beso también Come tu cuerpo mami Porque ahora es que es Stylet Stylet Le canta a la guela Pa que la guela se benege muy bien Ok, atent Ok, atent Ok, atent Ok, atent Stylet Stylet No existe nadie Que a mi me pare Ya tu lo sabes Que cuando bebé llega Pues tú te sale A ver si tu casa Pues se ha caído No tenga la culpa de castillo Que era el destino Ahora es mi turno Me tengo a matarla Voy a empezarla No me intimido por tu destino Y menos por tu cara Que hay que declaro Si Que cabecilla de mareas Te ha llegado Llamando 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 El que a mi me reta Llega el piso With the glass Click click Cuando jalón Yo patata disparando Lírica explosiva Ya me toquete atrás Watch this Watch me no hit it Check this up Llamando Un principiante Tanto robar mi estilo Llego Rosensight Y el chata With the gold Déjame decirte Mi estilo no es gratuito Si quieres tu comprarlo Con tu vida pagarás